¡Ganas! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres! ¿Qué onda bandita chula del YouTube? Pues iniciamos este video hablando, obviamente, viéndolo El aguante talleres, ¿no? Que es el video original y pues obviamente Si nos estamos refiriendo a este tren, obviamente tenemos que poner el videíto Y es que bandita, pues, muchos se han preguntado, o sea, ya todos conocemos el grito Ya sabemos, el aguante talleres, ya muchos lo hemos replicado Mucha gente ha hecho sus TikToks, sus Reels, etc. Pues diciendo aguante talleres Pero nadie sabe, o muy pocos saben realmente de este niño Entonces este es el objetivo de este video, vamos a ser un poco más famoso al aguante talleres Pues bueno bandita, yo aquí como tal estuve investigando quién era este niño Y di con sus redes oficiales y absolutamente todo, pues para que, obviamente, lo sigan Así que bandita, primeramente déjenme hago un poquito pequeñito Y voy a poner aquí lo que son sus redes Aquí me voy a poner aquí, ahí mero, para que se vea bien todo Y primeramente, yo estoy aquí en una fuente Porque en esta fuente, pues es donde nos dice quién es este niño, ¿no? Pues este niño se llama Fran Velardes y tiene 7 años de edad Dejen aquí, pongo aquí, ok, perfecto, aquí se ve bien Fran Velardes y tiene 7 años de edad Obviamente, pues es hincha de lo que es el talleres Inclusive se me hace bastante curioso que hasta gente del Belgrano Pues lo ha llegado a felicitar Entonces, pues ha caído bien a seguidores como a rivales Entonces, esto va directo, pues a lo que es la fama, señores Pero que bandita, pues yo buscando ya el nombre del muchacho, del chico Fran Velardes Pues ya encontré sus redes sociales Y que vean que aquí estoy en su TikTok Estoy aquí en su TikTok para que lo sigan Obviamente, pues Fran.Velardes Yo soy mexicano, banda Si ustedes como argentinos pronuncian el nombre un poco diferente Pues échenme la mano porque acá lo pronunciamos de otra manera, ¿vale? Y aquí nos dice Fran Velardes, tengo 7 años, Córdoba capital Y aguante talleres Obviamente también aquí nos sale su Instagram Que ya lo tengo yo abierto Y que como tal, pues los últimos videos que ha subido Pues uno, por ejemplo, es Le voy a bajar un poco porque ya lo había checado Y es mucho ruido Por ejemplo, aquí está en lo que es como un concierto Con dale que va Y pues también ahí lo ponen a decir el grito, ¿no? A decir el grito de aguante talleres Lo adelanto un poco Ahí está, ahí lo tienen Perfecto Y el último que llegó a subir Pues es una foto afuera del estadio Y bueno, también adentro También ahí adentro Alentando totalmente al equipo Esto es lo que es su Instagram Obviamente también les voy a dejar sus redes sociales ahí abajo Para que las chequen Y que también, pues Vamos al Instagram Perdón, este era el TikTok Vamos a lo que es el Instagram Y ha subido prácticamente Lo que es este mismo video Igual Aquí está con dale que va Ahí en el En ese concierto Que estuvo llenísimo, ¿eh? Vean nomás Ahí el niño de aguante talleres Perfecto Y acá con Pues varios Jugadores, ¿no? Vean nomás Conviviendo aquí con Con el club de talleres O sea, este niño Pues Ahora sí que su sueño se ha hecho Totalmente Realidad, bandita Ahora yo nada más les pregunto a ustedes Ya siguieron al niño de aguante talleres Ya lo están siguiendo en redes sociales Porque si no lo están siguiendo Pues ¿Qué les pasa? A un hincha del fútbol Que hace eso Con tanto amor Obviamente Hay que Seguirlo Y fíjense que Una historia curiosita Ya nada más Para terminar este video Por ahí leí en una fuente La tengo ahorita un poco perdida Pero Ahí decía que inclusive Relatan Que el niño de aguante talleres No iba a ir a ese partido Contra el Belgrano Entonces imagínense Que Nos hubiéramos perdido Pues realmente De esta joya De internet Pues hubiera sido Algo bastante triste Porque Dicen que Su mamá fue la que Lo obligó a ir al partido Porque no tenía ganas de ir Y le dice No, vamos Vamos, vamos Vamos al partido Y vale Pues vean lo que pasó Se suscitó Toda esta hermosa Y genial historia Pues bueno bandita Sin más En este video Ya saben Yo soy Mora Informa En este canal Espero que les haya gustado Que me regalen un like Que se suscriban al canal Que activen la campanita De notificaciones Y que comenten también Obviamente Aguante talleres Y que vale Que como les he dicho Este video Para que sigan a este Muchacho Promesa Ahí Argentina Vale Sin más Pues yo soy Mora Informa Nos vemos hasta el siguiente videito Un abrazo Y adiós 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 Adiós